Hola, soy Irene Donate, soy la profesora de música del Colegio Cisneros y también la responsable del proyecto Nuevos Espacios para el Cisneros. Nuestro colegio está ubicado en un edificio de los años 60 del centro de la ciudad de Santander y nos hemos propuesto actualizarlo para traerlo a este siglo XXI. Ya se han llevado a cabo numerosas mejoras, especialmente en espacios comunes que todos y todas compartimos, como son el comedor escolar, el gimnasio, el aula de música, la biblioteca, el aula de inglés, también las aulas de educación infantil y numerosos pasillos, entradas y accesos del colegio. Pero aún queda mucho trabajo por hacer y tenemos muchas ganas para hacerlo. Nuestra intención es crear espacios que sean más agradables para todos, donde se pueda llevar a cabo una metodología más activa, donde tener lugares de calma, también lugares para la reflexión y para el fomento de la creatividad de nuestro alumnado, sin olvidar por ello el juego tan importante en estas edades. Queremos crear espacios que sean más agradables, más armónicos, donde la naturaleza también esté presente. Y todo ello lo estamos llevando a cabo teniendo en cuenta las señas de identidad de nuestro colegio, es decir, con materiales que sean sostenibles, ecológicos, no tóxicos y teniendo en cuenta también el ahorro energético. En definitiva, nuestra intención es crear un colegio mucho más agradable para todos, donde dé gusto estar, donde nos apetezca estar y que cuando nuestros alumnos lleguen aquí se sientan acogidos y que cuando se vayan lo recuerden siempre con cariño, porque aquí siempre se sintieron bien, tanto por las personas que los acogieron como por los lugares en los que se desarrolló toda su escolaridad. ¡Gracias!